Nunca imaginé la vida sin ti Todo lo que me plantee siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando necesitabas Nadie mejor que tú sabrás De todo lo que pude verás Y ahora tú te vas así como si nada Arrancándome la vida, arrastrando la mirada Y tú te vas y yo me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las baladas y el amor que me jurabas? Y tú te vas ¡Oh! 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 ¡La huertita de tu chico! ¡La huertita de tu chico! ¡Oh! Si es que te he fallado, dime cuándo has ido Si ya te cansaste y ahora me echas a mi olvido No habrá nadie que te amará Y ahora tú te vas, así como si nada Arrancándome la vida, arrastrando la mirada Y tú te vas y yo me pierdo entre la nada Donde quedan las baladas y el amor que me juraba Y tú te vas Y tú te vas y yo me pierdo entre la nada Y tú te vas y yo me pierdo entre la nada Y tú te vas y yo me pierdo entre la nada